Hola, buenas noches. Hoy sí que les prometo un programa absolutamente inolvidable, pero voy a tener varios invitados, no uno solo. Y vamos a empezar por este ser absolutamente encantador, que es la Mega. Hola, Mega. Buenas noches. Hola, Pinky. Para mí es... Yo no quiero empezar a llorar como una tonta, pero para mí es estar con la señora televisión. En Buenos Aires, mirá, no sé, una palomita a lo mejor me hago. Estoy muy emocionada. Muy emocionada. Vos sos bastante menor que Fernando Peña, ¿no? Sí, yo tengo, no sé, 29. Ah. Los gnocchis, siempre digo. ¿Y dónde naciste? En Canelones. ¿Cómo él? Todo pasta. Sí. ¿Y cómo era Canelones? Canelones era un pueblito muy humilde en el Uruguay, donde yo crecí cuando era varón, correteaba. He llegado hasta a jugar al fútbol, te digo. No me digas. Sí. Pero siempre mi debilidad fue mirar la televisión. Ahora, vos ahora sos mujer, travesti o una fantasía. Travesti. Travesti. Tengo pito. Sí, 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 tengo pito y a veces lo tengo que usar. Ya no hay hombres. Háblame de los hombres, Vega. Los hombres en mi vida, eh... Mira, tuve varios. En este momento estoy casada. No apagué el celular porque estoy esperando en cualquier momento el llamado de mi marido, Diego Ramos. ¿Diego Ramos? Diego Ramos. Ah, ¿sí? Mi marido. Sí, sí, sí. Me casé y me divorcié ya ocho veces porque yo le quería ganar a Elizabeth Taylor, así que ya me casé ocho veces. ¿Pero siempre con el mismo o...? Con él. Me caso y me separo. Me caro... Sí, sí, sí. Sí. ¿Y por qué tanta separación y tanta vuelta? Ah, porque a mí me encanta. Porque sí. No, porque yo acá entre nosotras, Mega, sabrás que me casé tres veces con el negro la vie. Sabía. Y me divorcié tres veces. Mira, uno se... Yo te comprendo, Mega, eh. Claro. Uno se... Uno se casa y se divorcia por las cosas más tontas. ¿Qué podría ser una cosa para divorcio, por ejemplo? Mucha leche en el café. Te asustaste. Sí, mucha leche. Por ejemplo, a mí me gusta cortadito, pero mi marido tiene que saber... ¿Una nube? ¿Una nube? Dos lágrimas. Ajá. Entonces, hacía... Se va de esa medida y yo ya me pongo muy celosa. ¿Con quién estuviste? Me estoy mirando al piso y veo que hay como sangre ahí. ¿Qué fue? No, 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 no. Eso es el espacio, ¿no? ¿Ves que está muy estrella? Ah, no, pensé que era sangre de Sofobich con Marvis cuando se pelearon los decorados. Va a ser muy difícil llevar esto. No. No, disfruto de tu presencia acá, Mega. Bueno. Disfruto de tu presencia acá. ¿Y cuáles son las cosas que te gustan de la vida? Todo. Yo soy una persona muy positiva. Bueno, todo es mucho. Decime qué cosas. Todo, todo, todo. A mí me gusta todo. Yo veo la belleza, esa es una de mis características. Yo soy una enferma del optimismo. Yo en este momento tengo un ano contra natura. Y lo llevo bien. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Tengo un problema. Yo continuo de ano retentivo tenía y bueno, lo tuvieron que cocer, cerrar y tengo un ano contra natura. Y lo sabe todo el mundo. Yo lo llevo muy bien y pienso que peor sería la muerte. Soy una persona muy positiva. Este vaso, por ejemplo, que está lleno de agua, ¿vos me lo vaciás? Yo enseguida le pongo flores a un florero. Soy la alegría del hogar, del parquímetro. Si yo no estuviera en el parquímetro sería un programa tétrico. No es que siempre estoy así y es natural en mí. Yo soy brillos y lentejuelas. ¿Andas así por la calle, Mega? Ah, sí. Y hoy estoy de sport. Ah, bueno, menos mal que me avisaste. Hoy estoy de sport. Larga la carterita, dame la carterita. No, te quería mostrar, no, nunca la largo, no sé por qué. No, la misiadura que hay, no tengo nada más que papeles para que parezca que está llena de algo. Por la misiadura que hay, no tengo plata para nada. Pero nunca se tiene que ver la cartera flaquita. Entonces yo la lleno de papeles para que parezca que llevo cosas. O sea, no tengo nada ni para maquillaje. Bueno, no exageres, ¿todo eso que tenés puesto o qué fue? Sobró de Mirta. Ah, sí. Sí, sobró de Mirta. Todo lo que la demaquillaron, en los algodones, me lo pusieron a mí. ¿Por qué te la tomás siempre con la chiquita? Este besita es para vos, querida. No, porque la adoro. ¿Ah, sí? La quiero mucho. Para mí es una ídolo. Yo me pongo de pie. Bueno, no te vayas del plano. Sí, me pongo de pie. ¿Y no se enoja ella con las cosas que le decís? Yo creo que no, porque ella sabe que yo en el fondo la admiro profundamente. Yo si no critico a alguien, si no hablo de alguien, es porque me produce indiferencia total y eso sí, es horrible. Si no me pasa nada, es... Pero había quedado pendiente el tema de los hombres. Ah, sí. Lo que pasa es que vos te me fuiste por las ramas, querida. Ah, yo soy como un mono araña. Me voy por las ramas, sí. Hablando. Yo creo que el hombre es un gran pícaro. ¿Ah, sí? Sí, yo le tengo mucho miedo a los hombres. ¿Ah, sí? El hombre nunca... No hay... Existe el hombre fiel. ¿No? No. Todavía te la creíste esa, Pinky. No existe el hombre fiel. ¿Y la mujer fiel? La mujer fiel, sí. Pero te olvides que el hombre tiene dos cabezas con que pensar. Claro, entonces tiene esa ventaja. Y dice, ah, no, pero era la otra cabeza. Cambia la mujer, tiene una sola cabeza. Porque la infidelidad es de la cabeza. ¿Qué te gusta más? ¿Los hombres o las mujeres? Como personas, digo. Como personas. ¿Qué pregunta me estás haciendo? Los hombres. O minas como vos. Las minas me gustan, no las mujeres. Me gustan las minas. ¿Qué diferencia hay entre una mina y una mujer? Y una mujer es... Qué sé yo. Lita de Lázari. María Julia Alzogará. Y esas son mujeres. Entonces, cambio. Mina. Dos vos. Una mina, me parece Elisa Carrió. Uy, Dios. La cosa es una mina. Tita Merelo es una mina. Sí. Blacky era una mina. Tita, qué divina. Cambia las mujeres, viste. Sexo. Ana María de mucho gusto. No, no, mujeres. Las mujeres es otra categoría. ¿Qué división más rara? Sí tengo visiones raras. No, división. Ah, división. Es una visión rara también. Sorda, chicos. No, soy yo que estoy pronunciando mal, a lo mejor. No, si tienes una adicción admirable. Vos sabés que yo soy locutora, además. Ah, sí. Y si trabajas en la radio todos los días. Sí, no, además soy egresada de Canal 4, Monte Carlo, del Icer y del Cozal. ¿Todos? Todos. Yo te admiraba. ¿Me estás? No, no tengo los carnets. Todos, no en esta cartera, no en otra que tengo en el camarín. Yo de chiquita te admiraba mucho a vos. A Beba Viñola, a Nucha Mengual, a Betty Risalde. Yo de chiquita una de las cosas. Te gustan todas las voces medio... Menos así a rabaleras, sí. Y fuertes. Y ahora, bueno, me encanta la Bernazi, pero dice cada guasada que... No me diga. Me encanta, pero tiene una voz. ¿Y a vos te impresiona que diga guasada? Un poco sí, mirá que yo soy travesti, pero soy muy educada. Por ejemplo, mucha gente piensa que yo soy prostituta. Yo nunca pisé la zona roja, señora. ¿Y cómo te ganas la vida? Locutando. Ah, locutando. Locutando, con la lengua, pero de otra forma. Y yo desde chica ya pedía así las cosas. Por ejemplo, era varoncito, me llamaba Ernesto. Ah, Ernesto te llamaba. Y de varoncito ya enseguida decía, Mamá, por favor, traeme un café con leche. Con una nube. Con una nube. ¿Con tu mamá nunca te peleaste por el café con leche? No, mi mamá, no. Mi mamá era el ser más adorable. Y mi papá también. Sí. ¿Sabés cómo se enteraron? Que yo era mariquita, digo yo, porque yo no soy gay. Que yo era medio maricona. Un día había pastel de papas. Ajá. El pastel de papas fue el causante. Yo odio el pastel de papas. Porque bajé y estaba la pírex en el centro de la mesa y yo me quise servir y me quemé. Y era varón todavía. Y dice, ¡ay! Y miraron así y dijeron, ¿Vos sos puto? Me dijeron. Y yo dije, ¡ay, sí! Y me dijeron, pero entonces hay que comprarte cosas para que seas un buen travesti. Y al otro día me llevaron a la tienda inglesa en Uruguay. A la tienda inglesa. A la tienda inglesa. Me compraban pestañas, uñas, tacos, medias, todo, peluca. Menos mal que comprendieron. Siempre comprendieron y los amo mucho. Y la verdad que entre Natalia Oreiro y yo, la relación con los padres es mejor la mía que la de Natalia Oreiro. Te besitas para vos, Natalia. Volvé con Pablo. No, no vuelvas, que ahora Pablo voy a ver si me encargo yo. ¿Te gusta Pablo Echardo? Ay, cómo me calienta Pablo Echardo. Pero el chongo que más me gusta... Chongo se dice en el idioma travesti y los hombres, ¿no? El hombre que más me gusta de la Argentina es Juan Pablo Sorín. Cuando escupe. ¿Viste? Cuando juega el fuego y escupe. Ay, escupíme. Jugó muy bien el último partido de la selección. Sí, lo vi, lo vi. ¿Te dices el gol que hizo así de perfil? Sí, yo imagino cosas sexuales cuando hace goles. De perfil así y todo. Yo cincho, sorry, sorry. Me encanta sorir. Y con los otros amigos de Peña, ¿cómo te llevas? Contame un poco cómo es Palito. Palito es adorable. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Palito es el ser más bonito. Lo que pasa es que es un chico que vivió en la calle. Ah, es un chico de la calle. Sí, que no nos escuche. No tiene mucha educación. ¿No? No, casi nada. Se droga. Ay, pobrecito. Lamentablemente fleco y male ahí no pudieron. Este... Y es chorro. Ahora menos. Ahora menos. Ahora raterito. Entonces era chorro. Era campana, pero de chorro de... ¿En serio? Sí, yo tengo un amigo chicho que tiene 28 años. ¿Qué chicho? Me parece que... Mira, todo chichuchu. Robó una vez un banco, se robó 70 mil dólares. ¡Eh! Y a Palito le dieron tres lucas, porque era campana él. Él empezó de chiquito. Y ya, bueno, él te va a contar, ¿no? Tiene un drama de la infancia que acarreas. Es un chico de la calle. Pero tiene un corazón divino. No como todos los chicos de la calle. No voy a quedar en ese lugar común que te dicen... Ay, porque todos los chicos de la calle tienen un corazón... Algunos son unos hijos de puto. Palito no. Palito tiene un corazón divino. Es divino. Bueno, amiga. Me llevo muy mal con Roberto Flores. ¿Por qué? Ah, porque... Te voy a decir, es un monomosexual resentido. Eh... Que a mí me tiene muchísima envidia, muchísima bronca. Y a lo mejor peleará con vos por el afecto de Fernando Peña. Puede ser. Bueno, pero es un poco que vaya a andar a la lanista, maricona. Viste, no te la agarres conmigo. Un día me tiro un vaso. Es con el que más agresividad. Adoro a Milagros López. ¡Ay, sí! Vic me calienta mucho. Eh... Sabino es un pan de Dios. Yo lo quiero de abuelo a Sabino. Y... Ahora, ¿cómo te sentís vos? Porque Fernando, cuando los tiene a todos ustedes metidos en una bolsa y saca cualquiera en cualquier momento, ¿cómo te sentís vos que estás ahí a la espera para aparecer en la radio? Rezagada. ¿Ah, sí? Quiero que sepas, Peña. Rezagada. A veces me tengo que ganar mi espacio gritando. ¡Señora, son las doce! Así, porque... O temperatura. Si no, no me dan bola. Y mis comentarios, te digo que son muy incisivos y muy inteligentes. Sí, sí, yo te he escuchado. Pero a veces no me da... Por ejemplo, hoy la pregunta del día fue... Este... ¿Cuándo fue la última vez que le tiraste margaritas a los chanchos? Ah, qué interesante. Ojo, eh. La pesquisa. ¿Cuándo fue la última vez que le tiraste margaritas a los chanchos? Con Diego Ramos. Le tiré margaritas a los chanchos. Nunca supo apreciar mi amor. ¿No? No. Se quedó con Luisa Kulok. Y bueno, se quedé con Luisa. ¿Te gusta más el peinado de Luisa que el mío? Pues estás divina. Por eso, pero él no lo aprecia. Entonces es margaritas a los chanchos. La última vez me acompañó porque yo me tengo que hacer análisis fecales todo el tiempo. Ajá. Me acompañó, me esperó a que defequé en el hospital, me llevó, me trajo. Él hace todo el acarreo de mis excrementos, los hace él. Bueno, a ver... Es un hombre de lujo. No tengo nada que decir, pero hace bastante que no me la pone. Ah, eso es grave. Es gravísimo. Y yo no me pongo nada, eh. Yo no tengo reemplazos. Yo soy muy fiel. Si con el que estoy no hay canelones, yo no hago nada. Así como, mirá, sí. Porque mucha gente que me ve dice, esta debe ser una. No, señora, doña Rosa, no. Yo soy como usted. Te la araña, te la araña. Esa risa que tiene. Ay, enséñame. Ay, esa risa. Yo no tengo... Ay, perdón. Coco, mirá, me tomó. Tengo lleno de plomo. Necesito un dentista que me haga toda blanca como Susana, eh. Sí, porque no tengo plata. Yo vivo en Constitución. No soy como la de la Vega, viste, que ahora está Florencia de la Vega, que la llama Sofovich, que la llama... A mí no me llaman nada. Yo soy de radio, y viste que la radio es la hermana boba. Pero si tú no estás con petinato todo este tiempo. Sí, un mes. Un mes. ¿Y por qué te fuiste? Con cinco mil dólares no me hago ni un diente. Me fui porque no me sentía muy cómoda. Te digo la verdad. Yo pedía ropa, no me daban ropa. Pedía medias, no me daban medias. No, sí. Una diva no trabaja, es... Ah, no, claro. Vega, me alegró tanto que estuvieras acá conmigo. A mí también. Señora, yo soy muy sincera, ¿eh? Siempre le voy a mostrar los plomos. Estás lindísima, Vega. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te llamo a Palito? Sí, ahora viene Palito, pero primero vamos a hacer una pausita. Ah, cómo no. Porque esto es la tele. Sí, pero me encanta hacer la pausita. Pero gracias por haber venido, Vega. De nada. Ahora seguimos con Palito. Y me di cuenta que no era un gesto mío, sino un gesto de mi mamá. Bueno. El peinado, como... Ya le saqué las manos. El peinado, como siempre, es de Claudia. Lo importante de Claudia, aparte de que me mima tanto, es que mi pelo siempre está sano. Bueno, el conjunto, que me encanta, es de Gabriela de Fernández. Los zapatos son de Rubén Portela. Hacen de mini los zapatos, con los tacazos, la plataforma. Y tienen agujerito delante. ¿Se ve? ¡Palito! ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas, señora? ¿Te cruzaste con la amiga? Sí, sí. ¿Te quiere la amiga, eh? Sí, dentro lo que me quiere. ¿Vos la querés a ella? ¡No te enojé! Yo, sí, lo más. Cuando yo estaba en la calle, siempre me... Capaz que, viste, me faltaba... Para comer, siempre me llevaba a la calle y yo me llevaba. Me preparaba cosas, viste. ¿Vos también sos uruguayo? No, yo soy argentino. De Suárez, soy. Le quiero mandar un beso a todo a Suárez. Suárez, aguanté, Suárez. ¿Cuándo viniste a Buenos Aires? ¿Y cuándo viniste a Buenos Aires? ¿Cuándo viniste a Buenos Aires? Ah, ¿qué nació, loco? Cuando vine... No, siempre en Capital. Desde Suárez en Capital, a los dos años, ya empecé a pedir, en Capital. Me llevaba a mi hija, pedí a Capital. Y me tenía que hacer enfermo, decía. Mi vieja me decía, viste, se siente el enfermo, loco Entonces tenía dos años y ella me decía el enfermo Cosa, viste, así para comer Y después, ¿por qué? Es la guía, como mira, así, juro, pues No, te miro con atención, con afecto, palito No te va a manchar No me importa, no me importa Me las lavo y no se gastan Eso ¿No es cierto? Sí ¿Y por qué seguiste en la calle? Y andaba en la calle porque, ¿sabés cómo nací yo? No Yo tengo tres padres ¿Cómo tres padres, panito? Sí Dos viejos, uno ya cagó fuego ya Pero dos tengo, y tengo como cinco madres Y una natural, pues se murió Porque mi padre, padre, padre está preso Y lo tiene que guardar ahí para toda la vida ¿Sabés cómo fue? Venía mi vieja, que era, ¿viste cómo se llama? Y estaba así de la calle, ¿viste? Puta Entonces venía caminando Y venía mi viejo Y entonces yo venía con... Yo venía adentro de mi madre ¿Cómo así? ¿Embrazada? Sí, embarazada Embrazada Entonces mi viejo fue y así le dijo... Le dijo, vos, vos, ¿sabés qué vos sos? Le dijo, vos sos una mujer de lo vale en un centavo, no vale Y estaba mi abuela justo Este me contó, mi abuela le contó Ah ¿Y? Entonces dice que mi hijo... No me culpas en el estudio No, perdón, señora No, dejá, dejá Que cada que cuente esto, ahorita me emociona y junto salía Bueno Y entonces no le voy a traer los besos en el vaso Y entonces... Bueno, haces lo que quieras, palito, realmente Perdóname Que te interrumpí No, todo bien ¿Y qué le contaba, señora? Ah, no, entonces vino así y mi abuela le dijo ¿Qué vas a hacer, loco? Y niña, ¿qué vas a hacer? Y le dijo, la voy a matar a tu hija Porque tu hija me anda engañando ahí Y la mató ¿Cómo que la mató? Sí, a mi vieja Lo que cayó así, mi vieja No sé qué pasó, ¿viste? Medicinalmente, lo que... Que se abrió así y salí yo Ah, pero qué traumático Y así agarró Este y le dijo a mi abuela Le dijo, dice mi abuela Esa es mi hijo, mi abuela Dijo, dijo Dijo Y no te mato al nieto Para que cuando crezca Vos le mirá el ojo Y te vas a acordar siempre que tu hija es una puta Así nací yo Qué cruel Qué cruel Y así después en la calle siempre ¿Viste cómo vamos a hacer? ¿Y nunca nadie te tendía una mano para que salgas de la calle? Sí, más o menos A veces sí Te dan la mano, después te la sacan Algunos te la dan Yo tengo amigos, dos, tres Que me... Me... Así como dijiste Tengo mano La mano, ¿qué? Te tienden la mano Me tienden la mano Dos, tres amigos tengo una mano Después tengo careta Que te va a atender Siempre te venía así Y seguro que te venía a manguear ¿Sí? Sí, capaz que... Una vuelta estaba una... Así una mina, ¿viste? Todo así como vos y yo Así como yo, ¿cómo? A ver Así, bien pinchada Ah, bueno Y estaba con una nena Y estaba... Se le cayó La nena al piso, ¿viste? Y yo fui a ayudarle No salí acá No, yo no te voy a dar nada Le dan la gila, carita Y yo te voy a ayudar ¿Sabes qué pasa, Palito? Que hay gente que confunde La calidad de las personas Con... Sí El aspecto que tienen Si son pobres Si son... Si están bien vestidos Si no... Lujo estoy hoy Ya, mira El traje de pantalón largo Nada más que me olvidé De marremangar Pero... Tengo pantalón largo ¿Qué te pasa? Y en mis 16 años Mi 16... Nunca maté a nadie Bueno, menos mal, Palito Amigo mío sí mataba ¿Y vos cómo te sentiste? Capaz que a veces Tienes que matar ¿Por qué? Y porque si te vienen Cuatro locos Viste, me va a ir De Fuertapachi Y que, viste No hay onda Y que... Viste, están todos duros De merca Y capaz que tienen Porro y hirra Capaz que, viste Te metiste con la hermana Algo así Capaz que ganó Río, viste Y vos sos tiro Y te hubiera matado Y yo, viste Tienes que matar Que va así Pero vos no mataste nunca ¿Te lloró? No, todavía no Y capaz que no mato más Porque como ahora Está en la radio con D Capaz que es a fe, viste ¿Pero no te tiro Unos mangos? Sí Sí Tirame más, di 700 pesos Y bueno, pero ¿700 pesos? ¿Puedes arreglar? ¿Sabes? ¿Cómo la arreglo? 200 le doy a mi vieja 100 a mi hermana Mariela No es mi hermana Es mi nastra No es mi hermana Hermanastra Hermana nastra Eso Y después lo que me quedo yo Con el resto, viste 500 pesos, ¿sabes qué? Pues eso es muy importante Porque eso te tiene que sacar De la calle, palito Sí Sí, la calle No, estoy en la villa ya La calle no Ya estoy en la villa Me quedo en su área En la villa Y capaz que Vamos a comprar Viste Tenemos de chapa No tenemos batería Pero vamos a comprar Vamos a comprar Y Capaz que viste Ahora el cabezón El cabezón nos prometió De todo Después no nos dio nada ¿Sabes qué me regaló, vi? El cabezón Y a mí Dualde, viste Una patineta así Me regaló Y si me calles de tierra ¿Para qué quiero yo patineta? Andá, cabezón Son mal cagüete vos Merca nunca me dio ¿Pero cómo te va a dar? Y si dice que tenía así Pero no, hombre Nunca me tiró nada ¿Y con Fernando ¿Cómo te llevas? Bien, más o menos ¿Te retas, Fernando? Y es medio loco, viste Ese Pero bien Capaz que a veces viene Y me dice Palito, cuidado Viste que es medio amanerado Ah Pero bien Todo bien Lujo Ahora capaz que digo esto Y me voy a echar loco ¿Por qué? No, no Yo le voy a decir que no No, no No, así También creo que te quiere mucho ¿Y vos cómo andás? Yo ando bien ¿Qué dice estrella? Así Y lo más ¿Sabés lo que dice estrella? Así Yo no soy una estrella Yo soy popular Mirá lo que Un amazo acá Sí, eso Una estrella amazo ¿Sabés cómo brillá? Linda, posta, señora Yo si tuviera Un año más que tenga Yo le he dado a usted Pero tendrías que tener Qué sé yo 50 más Muy bueno ¿No ves que yo soy La anciana sexagenaria? No, está bueno Está bueno, está bueno No se va a ofender usted Está bueno Me siento muy halagada Muy halagada Y así Y así choré A uno Me sacó a uno Que así como daño Tuve que chorear ¿Cómo que tuviste que chorear? Tuve que chorear Hay que morfá Pero no le hice nada Le saqué la carleta Además yo siempre tiro documentos Cuando choreó Menos mal Sí, yo le di lo documento Yo no me llevo lo documento ¿Te llevaste la cartera De la señora? Sí, enseguida le tiré así Lo documento 20 pesos lo que tenía Mucha pinta Pero poca plata Poca plata 20 pesos Ah, es mucha plata Es mucho Sí, pero para arriesgarse Robando No, corriendo pasé No Ella no robó ¿No tenés miedo De que te agarren? Sí, 14 veces Estuve adentro yo Un saludo A todos ¿Dónde estamos? Los ratis A todos los ratis Al cahuete Algunos son buenos Otros no Pero bueno Vamos muriendo parejo ¿Viste? Te chorro los ratis Nada más enojada Adá se enoja Dice bueno Somos uno menos Anda El cahuete Magioso Chulo Ladrón Vamos a tomar el ladrón Que yo voy a decir Ah, uno menos Estamos salvados Anda Debe decir gallina Ay, palito Palito Y así es la cosa ¿Viste? Pinqui Me gustó tenerte acá Bueno, gracias Porque lo estoy esperando A Fernando ¿Sabés? Uf Pero viene medio demorado Parece Sí, siempre está demorado ¿Sí? Sí Lo que chupa ¿Viste? ¿Sí? Y capaz que se quede En un bar Chupando ahí Se lee mucho Lee Lee, lee, lee Se cuida ahí Leyendo Capaz que Dice, uh, la hora Dice, ¿por qué no me dijiste? Dice, ¿qué sé yo? Es loco La hora que te dice a vos No, pero me dijeron que ya llegó al canal Así que Vamos a ver enseguida ¿Me das un beso, palito? Sí ¿Eh? Sí Gracias por venir Gracias Sí, señora Mira qué lujo, viste ¿Qué es esto? Terciopelo, ¿cómo es? Terciopelo 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 Y ahora sí Por fin llegó Fernando Peña Hola, Fernando ¿Cómo te va? No me dejan salir Estas personas Me tocan ver Vos sabés que me quedé muy conmovida con Palito Sí, es Es muy verdadero, Palito Vos sabés que hoy en el programa de radio lo matamos ¿Cómo lo mataron? Sí, lo mataron De mentira Claro Entonces dije que se había muerto Palito el sábado Y no lo hicimos No lo hice en todo el programa Y vinieron tres tacheros y dos oyentes preocupadísimos No lo vas a hacer más No lo vas a hacer más No me hagas esto A mí lo que me impresiona Cuando estás en la radio Es cómo pasás de un personaje al otro Y dialogan entre sí Y nunca te equivocás No te lo puedo explicar De verdad Es una de las preguntas que no sé contestar Porque no es racional Me pasa así Estoy así Y siento la mega Y siento esto Lo voy a sentir La clave después es que es aflojarse Y sentir las cosas Así que me dijo la mega Que vos también naciste en Canelones Yo nací República Oriental del Uruguay ¿Qué es como decir? École Ahí está, yo también En Canelones, sí Y enseguida me llevaron al hospital británico ¿Por qué? Porque nací en una casa Ah, bueno Y mi madre, obsesiva Me seguía al británico Así que Pero sí Me parieron en Canelones Va, salí solo Porque mi mamá siempre cuenta que Fui Me escupió Qué suerte Para ella, ¿no? Sí, claro Mi hermano después se tomó revancha Tardó Tardó El partero era muy amigo de mi papá Y le decía Te voy a tener que dinamitar La turula Este chico no sale ¿Y cómo fue esa infancia en Canelones? Fue en Carrasco Ah, después se mudaron a Montevideo Sí Fue en Carrasco Fue triste El paisaje Y todo lo que había Era Soñado Pero Fue triste Tuve una infancia muy triste ¿Por qué? Porque papá Después yo me enteré la verdad Pero Un chico siempre se da cuenta De ese tipo de cosas Lo 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 absorbe Mi papá siempre tuvo un amante Que Vive Se llama Teresa Luna Te mando un beso Yo no le guardo ningún rencor a Teresa Es más La quiero mucho Y la tuvo durante Veinte años Paralela a mi mamá Y mi mamá sabía ¿Y cómo se llevan entre ellos dos? Bárbaro ¿Entre quién? No, entre tu mamá y tu papá Bien, no Es que mamá y Teresa también se llevan bien Yo ya sabía Eran amigas Se llamaban A la noche tarde Y mi mamá le decía Che, ¿Pete está en tu casa? No ¿No llegó? No ¿Y dónde estarán? Después de Copas al Clari Sí Sí, sí, sí Y mi papá y mi mamá eran muy amigos Pero yo no tengo recuerdos De Mi papá y mi mamá Por ejemplo No dormían juntos Y a mí me parecía Yo iba al colegio Me parecía raro Que los chicos Y yo decía ¿Papá y tu mamá dormían juntos? O sea, para mí lo normal era lo otro Y fue un... No se tendrían que haber casado nunca Son... Eran dos locos Que tendrían que haber sido siempre amantes Y cometieron el error de tener hijos En serio te lo digo Sí, te estoy escuchando con toda atención Y yo creo que no tendrían que haber tenido hijos Ellos habían nacido para ser libres Sobre todo a mi padre Que era un loco miércoles Tu padre Tu padre yo lo quería mucho Sí Pepe Peña Y seguimos juntos Polémica en el fútbol Claro Tu padre tenía un dominio de las metáforas Pero inventaba metáforas O por ejemplo cuando dijo que San Filipo San Filipo era el goleador San Filipo era el crack Y él decía que jugaba con un balde en la cabeza Claro, sí No, y cuando le decías Bueno, si no te veo feliz año nuevo Y me decían ¿Qué si me ves? Hijo de puta ¿Qué entonces me decías lo peor? Claro, viste que la gente te dice Si no te veo Feliz año nuevo Y le decían Si no me ves ¿Qué? Que no tenga nada Que me vaya como la miércoles Siempre contestaba eso Eso me quedó grabado Sí, sí Tenía unas cosas rarísimas ¿Y tu relación con él cómo era? Muy buena Excelente Mi relación con mi mamá era mala Con él era muy buena Él siempre supo Que yo era homosexual Y nunca, nunca interfirió Y siempre me dijo Vos hacé lo que vos quieras Sé feliz ¿Y vos cuándo supiste Que eras homosexual? De chiquito Ah, sí ¿Por qué? Porque... Se siente eso Se siente Yo creo que eso tiene que ver Con la sensibilidad de cada persona Yo creo que la gente Es un tema muy profundo No, no, porque yo creo que el homosexual El heterosexual La lesbiana Nacen así Lo que pasa es que No está prometido Entonces la culpa Se lo reprime Y te hace verlo A lo mejor Que, viste Hay gente que se da cuenta A los cuarenta O que se lo permite A los cuarenta Yo nunca tuve culpa En mi vida Soy una persona Que carezco de culpas No sé No tengo mucho sentimiento Ahora, vos decís que tu papá comprendía Que con tu mamá te llevabas mal Sí ¿Cuál fue la reacción de tu madre? ¿Cuándo se dio cuenta a ella? Ella se dio cuenta Cuando yo tenía nueve años Y le pintaba las uñas A escondidas Entonces después me quedaba esto Y un día bajé a comer Y me dice ¿Vos te pintaste las uñas? Digo, no No, no, no Que ver No, no Le digo Estuve con Teníamos gallinas Patos Y todo Porque era una casa Una casa enorme Viste que en Montevideo En Carrasco Las casas son muy grandes Y mi mamá Adoraba a los animales Y dije que no Que había estado con una gallina Que se había lastimado ¿Qué marica poco ocurrente? Con una gallina lastimada Y nada Después se fue dando cuenta Sí Pero ojo El tema de la pintada de uñas Y de los aros Y viste El oro muerto que tengo acá Y de las cadenas Yo creo que sí Que no tiene ni que ver Con la homosexualidad Tiene que ver con que A mí me gustan mucho Mirá Todos los tatuajes A mí me gusta El disfraz La pintura La exageración El colorido A mí me gusta mucho eso Siempre lo digo Yo creo que si yo hubiera sido Heterosexual Y hubiera tenido hijos Y hubiera andado por la vida Así también Y con las uñas pintadas Me gusta mucho El arte La pintura La manifestación El colorido El adorno Para mí el cuerpo Está hecho para ser adornado No me gusta esa gente Que se viste Opaca Azul Mary Mi productora María Guiralde Un día le voy a hacer Un emergency makeover Se viste toda de azul Odio las mujeres Que no se maquillan Por ejemplo Así No me gusta A mí me parece que la cara Bueno Yo voy a imponer Estoy seguro Ya está medio impuesto Pero lo voy a imponer Para el día corriente Que el hombre Se empiece a maquillar Un poquito de delineador Y un poquito De un bordó oscuro En la boca Sutil Quedan muy lindos Los hombres maquillados Pero maquillaje de hombres No maquillaje En una época De la historia Los hombres se maquillaban Más que las mujeres Valentino Bueno, sí, claro El maquillaje de hombres El maquillaje masculino Me parece muy sexy Yo me maquillo A veces, sí Lindos ojos que tenés Muchas gracias Tengo un delineado Así Eso es gracias a mamá Tengo un delineado Siempre me hago delineado Eso es porque a mí me gusta No tiene nada que ver Con el tema Pero no me dijiste Cómo reaccionó tu mamá Te digo Cómo reaccionó Sí, claro Yo no quiero un puto En esta casa Y me fui ¿Y qué edad tenías? 17 ¿Así te dijo? Una tarde a las 6 Y me fui a las 8 ¿Y qué sentiste Cuando tu madre te dijo eso? Una gran tristeza Una gran desilusión No estaba mi papá Para contenerme Y Yo soy muy orgulloso Y más de las cosas Y más de las cosas que siento Si yo siento algo A mí no me lo sacás con nada Ahora sí Es racional Puedo llegar a convencer Me puede llegar a convencer Y podemos llegar a conversar Y dialogar Y disertar Y me convencés Y puedo transar Pero si yo siento algo No Es como todo ¿Y a dónde te fuiste? A tomar el tren Me fui Cuando te vas ¿Alguna vez te escapaste De algún lugar? Fue un escape ¿Te escapaste alguna vez De algún lugar? No, yo soy tan Escrita conmigo Sí Cuando te escapás Lo primero que querés Es escapar Y es una acción Una acción lleva a la otra Y no sabés dónde vas Sabés que escapás Y empecé a caminar A caminar A caminar A caminar Y golpe la estación de tren Y me subí a la estación de tren Y pasó el tren Y me subí al tren Y fue así como una sucesión ¿Y a dónde fuiste a parar? Empecé a pensar en el tren Cuando arrancó Me iba a ir al Sheraton Que siempre iba Con mi papá a almorzar ahí Y dije Me quedo en el lobby Como me conocía De ahí la película De la peluquería de Ángelo Dije Total, los de Ángelo Me conocen Capaz que me abren ahí Total iba a ser por una noche Y no Fueron como cuatro meses Y no fui al Sheraton Me bajé en Núñez No sé por qué No me preguntes por qué Estaba anocheciendo Era verano Y estaba anocheciendo Y ya faltaba Media hora de sol Y eso me angustió Bajarme en retiro De noche Y me bajé en Núñez Y había un Tipo Girando Viste No sé si conocéis Los códigos De los homosexuales Pero giran Se levantan gente En las estaciones de tren Y me levantó Era un peluquero Y me llevó a su departamento Que quedaba ahí en Núñez En la calle O'Higgins Cruzando la estación Nunca nos tocamos un pelo Siempre fue uno de mis mejores amigos Se llama Juan Carlos Coronel Y él me alojó En su casa Cuatro meses Cuatro meses Y después mi mamá puso un clasificado en Clarín ¿Cómo? Que puso un clasificado en Clarín Sí, que mi hijo vuelva Claro, porque mi mamá tenía muchas conexiones Viste, que le habían quedado de papá Entonces llamaba a Neustad Creo que mi mamá llamó Mirá que bizarro el cuento Mi mamá llamó a Neustad Y le dijo Haceme poner un aviso en Clarín Que vuelva Fernando a casa Creo que fue un cuento así Si no fue Neustad Habrá sido Muñoz Ustedes son una familia muy peculiar Sí, tararará Y bueno, nada Y me dio lástima La castigué un poquito Y volví Pero después el diálogo No fue muy bueno Igual ¿No? Me mandó el psiquiatra Y bueno Siempre tuvimos discusiones Con eso ¿Y vos fuiste al psiquiatra? Sí, gracias a Dios ¿Por qué gracias a Dios? Porque solucioné muchas cosas Que no tenían nada que ver Con ese tema El psiquiatra le dijo a mi madre Mire, señora Su hijo tiene la sexualidad Totalmente bien puesta Está un chico feliz Para usted es un problema No para él Pero tiene otras áreas Que como todo Si quiere seguir mandándolo Para que las desarrolle Y las complete Y las evolucione Siga mandándolo Y mi mamá me mandó Mentira Con la esperanza De que se va a curar Mi mamá tenía mucho De Delia de Fernández Mi personaje Mucho Y de Mirta Legrán La actitud de la madre Lo que condiciona El desarrollo sexual del hijo Mirá Si vos Yo creo que si hay un chico En duda Ahora todo el mundo Se saca los tacos Las zunias Pero si hay un chico En duda Esto lo pintó muy bien Almodóvar En Todo sobre mi madre Y en Noi Y en Tacones Lejanos Y en Tacones Lejanos Más que nada En Tacones Lejanos Si hay un chico Que Yo no tengo que Que se oculta Que no se entienda mal Esto Porque después Agan Clarín Lo bajan Al replay Y todo mal Tienen harto Los de Clarín No es que Se aculpa De la madre Pero potencian Potencian La homosexualidad Del chico El chico No se va a ser homosexual Ojo Pero se potencia No se si me entendes Si lo entiendo perfectamente Se potencia Claro Vos sos homosexual Porque para mi es genético Y ves que tu mamá Se pintarrajea Como una puerta colonial Se pone unos tacos de 15 Se pone un rodete así Se llena de make Apagar una cartera Y decís Que envidia Porque la parte femenina Que todos tenemos Supongo que la homosexual La tiene más desarrollada Y la ves Por la casa Decís yo quiero Y al otro día Pero debe haber algo más que eso Si por supuesto Esa es la parte caricaturesca Si seguro que hay algo más Yo Yo soy Ahora si realmente Vos te sentías Desde un niño Si Tenías conciencia De que eras homosexual ¿Por qué después Tuviste un hijo? Porque La homosexualidad Es una cosa Física Y a mi Yo me relaciono Física y afectiva Y yo me relaciono Afectivamente bien Con los hombres Pero a mi Las mujeres Me gustan Ahora no Porque ahora ya Tengo casi 40 años Y llega un momento Que uno se afianza Más en todo Hasta en Su Su rol sexual Pero cuando yo tenía 19, 20 años 23 Que andaba de parranda A mi las mujeres Me gustaban Mucho Pasa que yo ¿A qué te referí Andaba de parranda? Y de jaraneo Por la vida Viste que tenía Noches que ni me acordaba Ni quién era yo Andaba Mucha joda Por suerte Por suerte Hay tanto Tipo que ves de 40 años Con la cupé Y levantando minas Ya Estoy cansado Lo viví Ya está Pero en las noches De jarana Y de alcohol Y de quedarnos Hasta las 9, 10 de la mañana De empalmar todo Tres días empalmados De golpe Que no sabíamos Ni qué día era Cuando tenía 17, 18 años Y me gustaban las chicas Y bueno Y estuve en la droga Sumergido Feo Cuando tenía 17 años Y conocí una chica Que también estaba Sumergida en la droga Y tuvimos sexo Y ella quedó embarazada Y eso es un tema Que Que fue así Yo nunca supe Su apellido Ni supe dónde vivía Yo lo que sé Es que ella quedó embarazada Fue una cosa muy traumática Lo que pasa Es que la gente Cuando yo lo cuento Piensa que yo sabía Quién era ella Cómo se llamaba Dónde vivía No, era una cosa De quemazón total De la noche Noche, noche Fea, fea Profunda, negra De droga Y de chicos Descontrolados Y... Pero yo Afectivamente Me relaciono Con un hombre Yo soy idolatro Afectivamente Yo necesito Tener un hombre Que me contenga Eso es lo que yo recuerdo De chico Y después Sexualmente Yo creo que sexualmente Todos tenemos la posibilidad De ir para los dos lados Lo que pasa es que Hay muchos límites De los cuales De esa noche Larga y terrible Del alcohol La droga Y el descontrol Esos años ¿Qué hiciste para salir? Porque no es fácil No, estuve internado Estuve internado Una vez llegué ¿Quién te internó? ¿Tu mamá? No Mi novio en Nueva York Yo tenía 18 años Llegué a 17 años Y medio 18 Después de escaparme Después de escaparme acá Me fui a vivir a Nueva York Mi mamá me mandó A Nueva York Para sacarme del contexto de acá Porque ella pensaba también Que entonces yo era gay Por los amigos de acá Y... Porque yo estudiaba teatro acá Y entonces Con Hedy Krila Me decía Porque esa vieja alemana Austriaca de mierda Que maestra Cada vez voy entendiendo más No fuiste alumno de Hedy Krila Sí Y entonces Me sacó de lo de Hedy Krila Había estudiado dos años con ella Pero Me fui a Nueva York Y dónde estábamos Ah no Y un día me caí en el Vivía con un chico Tenía 26 años Él y yo 18 Y llegué a mi casa Con un exceso de Creo que tenía Hashish Unas pastillas que no sabía Ni lo que eran Cocaína Y muchísima mezcla de alcohol Y cuando llegué al baño A vomitar Me vomité yo Me caí así Y me partí Y acá tengo una cicatriz Y cuando me pelo A veces se ve Y me partí la cabeza Y quedé inconsciente Y Jeremy Que era mi pareja en Estados Unidos Me agarró y me llevó una clínica Y fue como las películas Cuando me levanté así Tenía un tubo acá Y a la semana Llegó mi vieja Con un pasaje así Como este de Tan señora Y me dijo Te volvés Tal día Porque esto está sacado Para Esto no se puede mover La fecha Y yo te quiero en Buenos Aires Tal día Tal fecha Tal hora Y me va Pero en el interín Me mandó a una clínica Mandaron a una clínica Estuve 6, 7 meses En una clínica De esas que tenés que decir Hello My name is Fernando Anaya Amalcoholic Esto de Tan Es Dos pasajes para vos Para que te vayas A la ciudad de Brasil Que quieras Yo adoro Brasil Porque Tan Llega a 60 ciudades En Brasil Así que podés elegir La ciudad que quieras Vos sabés que mi mejor Uno de mis mejores amigos Es jefe de base de Tan Es una compañía Y me habló En serio Extraordinaria Dicen un estilo de volar Porque además Te atienden Si me dijo Que el vuelo Un vuelo a la noche A río Tienen hasta primera clase Si Y si es de río A Estados Unidos O Europa Podés Y tenés guita Podés ir durmiendo Si tiene cama Si si lo sé Si Ahora se enteraron Que es mi mejor amigo Lo echan de Tan No creo eso Bueno Después te lo doy El verdadero Vas a tener que llamar a Tan Y decir Bueno quiero viajar Para tal fecha Son dos pasajes para vos Cómo no Muchas gracias A mí me da la sensación Fernando Que estás desamparado Siempre Ah por supuesto Todos estamos desamparados Andá a ver Mi esquizopeña duele La segunda Que habla mucho de eso El tema es tener conciencia Que uno está desamparado Ese es el tema El tema es tener conciencia Que uno está desamparado Claro pero a veces Lógico Al ser humano le pasa Estar desamparado Pero a veces Se le nota Y otras veces no Bueno ¿Qué le dije yo a Susana? ¿Por qué cortaron el programa? Es así Soy una persona sufrida No te voy a usar la misma palabra Porque si no es un escándalo Pero soy un tipo sufrido Sí, claro que sí ¿Con qué soñarías? ¿Qué te gustaría? Ya está Lo que tenés Estar en la calle Corrientes Fue lo más El día que Cuando estrené Esquizopeña En Corrientes Casi me muero Contámelo Fue Me temblaron Cuando Es que tomé conciencia Cuando En un momento El personaje de la mega Pide luz de sala Y se iluminó Iba a decir Se incendió Se iluminó el teatro Y pobre compa Ahora se le incendia ¿Te imaginas? Se iluminó el teatro Y claro Yo venía de hacer Shows en Yo había Teatro Desde que tengo 18 años 19 años Por el interior Hice mucho teatro infantil Pero nunca había estado En un teatro Como la plaza Que tiene capacidad Para 500 y pico de personas Es un teatro en serio Y venía de hacer Y venía de hacer En café con ser Y cosas así Me salió así La Y Y se golpe Y dije Luz de sala Y se incendió La cabeza Se me incendió No sabés Lo que fue Y se me puso La piel de gallina Y cuando terminó La primera función Que se puso La gente parada Aplaudiendo Esa noche dije Me puede caer Un rayo en la cabeza Yo me muero feliz De verdad Ya está el sueño Ya está De verdad De verdad Que ya está ¿Todo? ¿Sabés que yo creo que sí? ¿Sí? Yo creo que sí ¿Cuáles son las cosas Que te hacen feliz? Aparte del teatro Y de La gente Crear La radio Los personajes Crear Estar con mis amigos Leer un libro Traer a mi casa Tomarme una buena copita Parito me dijo Que lees mucho De vino Sí leo muchísimo Tomarme una copita De vino Ver gran hermano No, ese es el mejor chiste De la noche Te hace feliz Ver gran hermano Me hace feliz, sí Y sí Si no podés No Sí me gusta Gran hermano No me gustaba Hasta que lo empecé A mirar De una forma sociológica Y ahí me empezó A gustar Me lo permití Tenía el prejuicio También Decía No, reality show No, no, no Hasta que un día Dije Va, probemos Porque yo soy de probar todo Y de darme un espacio Y dije Vamos a probar Y lo miré así Y empezó A lo mejor enganché Una parte muy buena Porque se estaba dando Un debate muy interesante Entre ellos A las 3 de la mañana O 4 Y enganché Una cosa Donde se estaban Enredando Y pulseándose Muy bien Y me interesó Me interesó mucho No te digo Que miro a Gran Hermano Como miro Qué sé yo Que te Como leo A Oscar Wilde No, no es lo mismo Pero es un lindo entretenimiento Tenés las manos heladas Tenés las manos Y vos calientes Yo siempre tengo las manos tibias Gracias por venir, eh Pero de nada Por favor Ay, me olvidé otra vez De dar el email Menos mal que lo pusieron Sobre impreso La conversación Todo en minúscula Sin acento Todo junto Arroba Metizen Con Z Se me ríen Metizen Con Z Punto com Punto ar La conversación Arroba Metizen Punto com Punto ar Que son tan difíciles De dar Son muy difíciles Todos Le sacan un artículo Es chiquitito La compañía Tiene unos nombres Ridículos ¿Viste? ¿Cómo es esta? Metizen Metizen Con N Y Z Por eso Gracias, Fernando De nada Nos vemos la próxima semana El mismo día A la misma hora En este mismo canal Gracias ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera vez que grabamos...